Hola amigos, hoy vamos a preparar este delicioso bizcocho de crema pastelera solo con un huevo y en 10 minutos espero que te guste esta receta puedes ayudarme apoyando mi canal con un pedazo de like y un comentario por aquí abajo el bizcocho queda especialmente esponjoso es sin duda una de las mejores recetas que he probado la receta se divide en dos partes comenzamos preparando una crema pastelera al microondas en solo 3 minutos pon una cucharadita de esencia de vainilla en 200 ml de leche añade 55 gramos de azúcar y una rama de canela mezcla con una cuchara y mételo al microondas dos minutos pon en un bol 50 ml de leche 2 yemas de huevo y 20 gramos de maicena remueve muy bien con unas varillas añade la mezcla con leche que tenías en el microondas y remueve muy bien ahora mételo en el microondas un minuto la crema está lista solo falta remover para que no quede ni un solo grumo guardala en el frigorífico mientras preparamos la masa de bizcocho coloca en un bol un huevo añade 200 gramos de azúcar 4 cucharadas de aceite 2 cucharaditas de esencia de vainilla y 125 mililitros de leche por último 300 gramos de harina en dos o tres partes 1 1 2 2 2 2 2 2 2 Mezcla muy bien hasta que no te quede ni un grumo. Añade la mezcla en un molde desmontable. Añade tu crema pastelera por encima de la masa y métela al horno a 180 grados 35 minutos. Espero que te haya encantado esta receta. Puedes apoyar mi canal dejándome un comentario por aquí abajo y un pedazo de like. También puedes suscribirte gratis para no perderte la próxima receta. Hasta el próximo video amigos. Mua! 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 Mua!